Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Pues ahora parece que sí que podemos contactar con el concejal de educación del Ayuntamiento de Alcobendas para hablar de esa inversión que han definido como récord en los colegios públicos del municipio. Fernando Martínez, concejal de educación de Alcobendas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos acerca de esa inversión que alcanzaría los 6,1 millones de euros. Sí, exacto. Bueno, serían 5,1 millones de la Comunidad de Madrid y un millón el propio Ayuntamiento. En el caso de los 5,1 millones de la Comunidad de Madrid están divididos entre el Colegio Federico García Lorca y el Instituto Gloria Fuertes. Vamos a explicar un poco en qué van a consistir los trabajos en cada uno de estos centros. Sí, serían 2 millones en el Federico García Lorca, que es un colegio que tiene ya muchos años y sobre todo la mejora va en accesibilidad en el centro mediante la construcción y reforma de rampas, renovación de las pasarelas para que la evacuación sea mucho más segura y luego otras obras también en el propio interior, pues la adaptación a los baños para gente con problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Y luego en el Gloria Fuertes, pues lo que es el horario ya de bachillerato, porque ha ido poco a poco creciendo ese instituto y ahora mismo ya entrarían varios grupos de bachillerato. Y luego también en el Colegio Tierno Galván, lo que es el primer ciclo de infantil de 0 a 3 años, pues hay que adaptarlo y entonces ahí también se hace una importante inversión. En total son más de 5 millones de euros. Bueno, en este último, en el Colegio Profesor Tierno Galván, se prevé que sean 42 alumnos de 0 a 3 años los que van a convertir a este centro en el segundo en el que se va a tener este ciclo dentro de las aulas. Efectivamente, es decir, se está viendo que una de las posibilidades para rentabilizar los colegios es abrir aulas de 0 a 3 años en los mismos colegios y no hacer inversiones que muchas veces tienen un coste mayor en nuevas escuelas infantiles, porque hay veces que los propios, por el índice de natalidad, los propios colegios se van quedando con menos alumnos y entonces sería aprovechar los recursos para ir a más, incluso desde el punto de vista académico, pues tiene mucho más sentido que ya los niños empiecen y acaben su ciclo desde un año hasta los 12 en el propio colegio. Concejal, hablábamos de esas inversiones a nivel regional, pero verano es el tiempo en el que también los ayuntamientos, bueno, pues se dedican a hacer esos trabajos de mejora en los centros educativos. Un millón de euros es el que va a destinar el Ayuntamiento de Alcobendas. ¿A qué obras? Pues fundamentalmente ese millón de euros va a ir al colegio 6 de diciembre, que va pues una gran parte, casi 400.000 euros, para la mejora de la fachada principal y la zona infantil, con renovación del alumbrado y el asfaltado en todas las zonas de entrada. Luego también se van a adecuar las aulas TGD, las aulas de Contrastornos Generalizados del Desarrollo, en el Colegio Bachiller Alonso y en el Parque de Cataluña. Y luego hay mejoras en el resto de los colegios, por ejemplo, vamos a cambiar la caldera del OECI Belarde y vamos a cambiar la segunda caldera en el Colegio Miraflores. Bueno, en concreto, 29 actuaciones para dejar los centros de infantil y primaria a punto para el arranque del nuevo curso, ¿no? Efectivamente, para este equipo de gobierno la educación es prioritaria y de lo que se trata es de que cuando vengan, vuelvan al colegio en septiembre los niños, bueno, pues se encuentren con los centros, pues mucho más preparados para el trajín académico que lleva un año en un colegio, ¿no? Bueno, pues vamos a recoger también en nuestra página web madridnorte24horas.com toda la información detallada que ha dado el Ayuntamiento acerca de esas actuaciones, por si quieren mirar ahí en el de balitos, ¿qué van a hacer? Bueno, pues por ejemplo van a renovar las ventanas, así que todos aquellos que quieran, bueno, pues van a poder acceder a conocer esas mejoras que se van a hacer en los centros educativos públicos de Alcobendas, gracias a las inversiones, tanto a nivel regional como a nivel municipal, que hemos comentado con el concejal de Educación, que es Fernando Martínez, a quien le agradecemos y, bueno, le damos la bienvenida porque también es la primera vez que charlamos con él, así que seguro que será la primera de muchas entrevistas próximas. Gracias, concejal. Muchas gracias, Sonia. Hasta la próxima.